social family saludos familia bienvenidos sean todos de nuevo análisis o con sus dos gracias a crédito más espel los que te reparan el crédito para que puedas tener progreso abundancia cuarto real y legítimo como debe ser porque en eeuu no se progresa con dinero porque el dinero que te paga en Estados Unidos nada más da para comer y pagar renta ahora el crédito que te permite tener negocio comprar casa y poder obviamente también puede tener tarjetas de crédito todo todo lo que desee llama al 646-828-6000 646-828-6000 que demás es pero una empresa de Rafael Matos no te pierdas esta noche politicando al red alfredo de la cruz duro el príncipe de galilea el rey de la burropela ya lo sabe perdí con Manolo y no te tiro una copa Manolo no 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 hablamos de eso también y le manda un mensajito de lo más chulo soy la luna le manda un mensaje sabroso un cariño después de viejo se van a poner estos viejos ahora etiqueta bueno ella ella le dio un fuertazo a él y él le manda un mensaje claro y qué mensaje le manda al fero a soy la es bueno que ustedes lo vean él dice bien mensaje para la señora ya lo sabe al 7 alfredo de la cruz el príncipe de la burropela el príncipe de galilea el rey de la burropela la menor queen que el día pasado había confesado que tenía un hombre que la tenía temblando ay tú no te burles no yo me río porque y después de eso no aparece ella como una señora señores aquello que se consuma hay que quitarlo tengo gripe tengo gripe el amor es que coman primero por lo menos bien vamos a ver ahora el nuevo show que ella hizo después que hace días estaba peleado que la empresa y es un show que montó un show en una en una empresa en una oficina de odontología adelante la hora donde a mí no me han sacado las dos mujeres y donde está la doctora donde está la doctora no mira yo te voy a grabar no a mí no me salte con esto llama la doctora o tú sabes que lo que pasa si yo te estoy grabando a ti yo te estoy grabando yo te estoy grabando en serio lo que pasa es que te tienen que hacer las analíticas porque son analíticas de sangre esto no pica pollo está bien no pica pollo esto es el mínimo no mi hermano no me digas que me calme tú tienes dientes yo me quiero ir de aquí ahí la vimos ella ya se espera que la hicieron baja de bonao que la tienen ahí que no la atienden que que no muera que hay que sacarle y de todo y toda la barbaridad padres madres de esa joven atiendan la hora porque que después después aparece el papá y la mamá y de ahí lo conocemos que es una situación difícil atiendan a su niña ahora que es una muchachita jovencita y mira mira que ya lo que está usando ella lo que ella está consumiendo la boca se la está deformando se le está deformando la boca hay problemas hay problemas hay problemas hay problemas se entiende hay que con tiempo que hay que macharle con tiempo que hay que tratar y ven vamos vamos a internarte a rehabilitate mija que tú eres una niña todavía una bicha una bicha todavía para demasiado vuelo tan temprano el problema es que cuando Manolo cuando tú tienes la atención de la gente de la forma en la que ella la obtuvo así como es como tan grande un boom de repente y que después tú tú te veas como a lo mejor en baja o que lo que te prometieron no te lo dan y tú todo eso no lo sabes manejar pasa lo que está pasando con ella eso es una cosa que hay que tener inteligencia emocional para tu poder sobrellevar todas esas situaciones bueno vamos entonces con el internacional no hará el reporte ahora del debut de su nueva compañera de su nueva compañera Wanda Díaz eh Wanda Díaz adelante internacional reporte velia para eso y nos vamos de la menor a la mayor ahora porque Juan mira yo quiero resaltar de verdad eh el manejo de Wilson Suez no porque trabajamos ahí sí es porque trabajamos yo pensé que la llegada de Wanda duró dos años acabando a Wilson comiéndoselo por todo dos años acabando a Wilson son pela 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 entonces habla mi amor habla cielo habla habla cielo yo te voy a escuchar dale mi amor ser coherente es un pecado lo que yo veo aquí no habla mi amor habla mi amor ves porque yo te decía ves porque yo te decía a ustedes que no es lo mismo, tú estás adentro y ver cosas que quizá el público no ve, ahora él lo está defendiendo porque está adentro y está viendo cosas ¿Y cuántas veces yo no dije que Wilson Suey, cuando yo le tiraba, también él lo elogiaba, diciendo más no lo que él era un gladiador, un fajador yo siempre lo he dicho, ¿verdad que sí? No, no, te lo he dicho ahora Andale ya, bien entonces, ¿cómo esta vaina? No, mira, ahora usted nos roba bien, antes de él él decía que ya no le quedaba nada, que el último juguito que él lo estaba perdiendo, ya decía usted y decía, descansa usted se lo comía siempre Pero Manolo, pero una muestra más palpable que yo estando ahí ahora es dándole aquí esencia a lo que yo estaba diciendo, ¿sí o no? Porque si él estaba arrastrando las hojas porque me contrató ¿para qué? Para levantar vuelos, y ya levantaron vuelos. ¿Verdad? Pero internacional, pero ¿a tú no te sentí que internacional no se ha sentido? Le llaman la pela a él la mamola ahora, que levanta todo Ok La pela, mi amor ¿Dónde yo resalto? Oiga, oiga el respeto de Winsor que yo, eso, eso me extraña No he hecho nada, todo bien, directo Hecho, no he visto el primer corte tuyo viral No, es que yo nunca me he tratado de hacerme viral, porque todo el que se hace viral se va, es como ave de paz Te equivocaste, tengo 36 años Inauguré a YouTube, yo Inauguré a Facebook, aquí yo Acabando con el pueblo y con las mujeres de este país Todo, oye bien Wanda, a la llegada de Wanda ¿Qué valor yo vi en Wilson Suel? Que dijo, Manolo, la parte que da vivo ¿Cuál es la parte que da vivo? Hablarles de las hijas De las hijas, tanto de Yailin como de la Mamikin, ¿verdad? Eso es lo que da, lo daría a Viu ¿Y qué dijo Wilson? Pero, pero Tocar nombre de Yailin y de Mamikin a Wanda en el contenido Oye, oye bien Está en el contrato, está en el contrato Ya no podía Exacto, no, eso fue ella que lo pidió No, porque que me daía Pero, ¿a qué no se va a cumplir eso? No, es que no hay Cumplirlo para que el primer día Pero este hombre Porque él es un ingenuo Ahora él se deja Ahora él se deja marear Un viejo veterano como él Está bien, Loulos Un viejo explotado como él Pero dime, dime Que no he visto el programa No me he sentado a ver el programa A ver si hay un envolvimiento ¿Cómo viste el flow de ella? Háblame de eso No, Wanda Wanda llegó desde cero ¿Sabes lo que es desde cero? Como llegó la grulla El toque de queda El primer día que debutó Entonces, ahí Estática ¿Qué pasa? Que yo le dije a Wilson Déjamela a mí Que la voy a prender Tranquilo Déjamela a mí Nada más déjamela a mí Y ya Ya Wanda Ya arrancó el primer momento Que dijo La entrada Se sentía tímida Cohibida No sabía lo que iba a hacer Pero de una vez Que le marchamos Le pusimos la cascarita Y de una vez Ya está aprendiendo Y está navegando En el contenido Esperen mucho De Wanda Cuando ella vote la atención Le estoy diciendo Esperen Esperen que ella Se sienta cómoda Que ella pueda desarrollar Y conocer El negocio Ella va a narrar Todo lo que ha pasado En el bajo mundo Y va a dar mucho view Te lo digo yo Está bien Te lo digo yo Ahí escuchamos Al mareador Incoherente Internacional Bueno ¿Qué tú quieres que te diga? Tanta mierda Tanta mierda Que habló La loba A lo que está Manolo Celosa Que Wanda A la llegada de Wanda La loba Ahora mismo Mira cómo que está Ella Por eso que está ansiosa De que le cuenten Que ella está Corriendo peligro Ella y muchas más Ahí Mi amor Soy la figura principal Del equipo de Santiago ¿Cómo lo hacemos? Ajá Sí Sí Ahí Ajá ¿Y qué tiene que ver eso? Y ella pertenece al elenco De De Santo Domingo No Eso es generalizado No me venga con coro Que los lunes y los martes No tienen nada que ver Con lo que ustedes hacen De mi época o la viernes Que no es lo mismo Deja tu locera Vamos a ver Lo que Habló Habló Crisis Science Señores Habló Se estaba esperando Que hablara Habló Crazy Design Vamos a ver lo que Crazy Design Habló Adelante ¿Te has sido infiel a Sandra En estos 13 años? No ¿En 13 años sí? Ah No Yo siempre diré Ay drama Que a ti te pegan pila de cuernos también Con drama aquí Una vaina ¿Cuál es la maldita obra moral Que es aquí mano? El único que pega cuernos Soy yo aquí A la pregunta que le hicieron A la pregunta que le hicieron a Crazy Design De que si en algún momento Le había sido infiel a Sandra Primero dijo que no Y después dijo Bueno, sí En 13 años Bueno, sí Y aprovecho Y No, no Quién fue lo que dijo Adelante Quién fue lo que dijo Se la dejó caer a Vitaly No, pero no fue No, espera No, espera No te haga la loca Es el que me da acuerdo No fue a Vitaly Que se la dejó caer Porque no No fue a Vitaly Fue a la innombrable Que él le dijo eso La pregunta se la hizo A la innombrable Y él le respondió A la innombrable Pero fue a Vitaly No fue a Santiago No, fue al innombrable, porque el innombrable fue que le hizo la pregunta. Ah, tú ves, yo no lo vi de esa manera, pensé que era Vitaly, que se la había dejado caer. Vitaly, no, la infeliz de mi hermana Vitaly, mi cariño de Vitaly, que por cierto, bueno, se da una escena hermosa entre Vitaly y yo en la película, porque ya se... ¿Te besan ustedes? Ella y mi mujer. Pobre Vitaly, qué maldito sacrificio, qué maldito sacrificio por una película, hermano. Vitaly Sánchez se dio, Vitaly Sánchez se dio a ese moreno allá en la película. Es mentira, es jodiendo este, es jodiendo este, hermano. Es mujer, no, 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 porque yo sé, yo soy un hombre feo, yo lloro. El que se ha confiado. Ya tú te limpiaste, ahora tú me hablas a mí de besarte, en los tiempos de Perico Rispievo yo lo pienso 20 veces, pero ahora en una película, tú estás más limpio, tú estás bañado, hay dos pesos, espérate. Oye, tú vas a besar el dinero, tú vas a besar la cuenta, vas a besar a la persona. Tú estás más limpio, amor, tú estás más descurtido, en los tiempos de Perico Rispievo y ahora no es lo mismo, por favor. No, 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 mire, mire, el asunto es que el hombre aproveche y se la deja caer. Claro, es una manera de defender, porque de paso vamos a poner el consejo que el doctor Natra le da a Crazy Design. Adelante. El hermano Crazy Design tiene que hacer algo con su vida. Crazy Design en su casa tiene un santuario, una vaina, una vaina con San Uñero, San Mazamorra, San Lagaña, San Moco. ¿Qué es eso, hermano? Y con 70 velones y vainas, ¿qué es eso, brother? A Dios no le gusta que lo vuelen, hermano. Y usted anda con esa vaina de energía rara, es negativa y rara. El doctor Natra, a fruto de que a Crazy Design le pasan tantas cosas raras, le recomienda que bote el altar, que revise el altar, que ese altar le está jalando mala suerte y mala suerte. Su santísimo. Loba, tú que tienes que hablar, mira, tú tienes, primero tú tienes, tú tienes el micrófono muteado, Loba. Perdón, que estoy jodiendo tanto con la mardita nariz, que me tiene las semillas. Oye, mira, usted la oye. Y dice, la boca esa, y eso que ya no es la mamilla, es otra plebe, boca sucia. Sí. Óyeme. Se llega a merguer de esta plataforma. Tú sabes que, lamentablemente, el que se pone joder con santería y con vaina, si tú le quedas mal a esos santos, esos santos que te devuelven para atrás, pero feo, oíste. Los santos no, esos santos no relajan. Y él te ha quedado, tú que eres maestresa, ¿él le ha quedado mal a alguno de los misterios? No, yo no sé, mi amor, yo te estoy hablando de las mentresas. Tú tienes que saber, amor, que tú eres maestresa. Espérate, yo te estoy hablando de lo que supuestamente se dice, donde él tiene su santería y jode con su santería. Ajá. Porque eso es lo que se dice. Yo nunca he visto a Crazy jodiendo con, ah, bueno, con, ¿cómo es que se llama? San Miguel. Yo lo veo muy devoto, por ejemplo, de San Miguel, a él y a su entorno, a la gente de su coro. Y eso es algo que ellos lo hacen público. Ahora, no sé cómo él, no sé si realmente él jode con eso, pero si fuese así, el que jode con santería, si usted no le cumple esos santos, esos santos son desredados. Ustedes no podemos inventar. Bueno, ¿qué piensa usted, Internacional? Y es verdad que Crazy se da su cigarro con su paño rojo, ¿verdad? No, pues yo, yo creo que ese contenido, Manolo, eso no me para joder a zarar. No, él le gusta, él le gusta su santería. Él lo ha admitido que tiene su creencia. Sí. ¡Váganlo! Él lo ha admitido que tiene su creencia. Entonces, el santo no lo está acompañando con la unión de él y Sandra. El santo le pegó cuerno a Crazy Design. Por eso. Pero venga, ¿qué hay por qué usted dice esto? Pero ven acá. Manolo, usted habla de que Sandra, ¿qué ustedes dicen de que le ha sido infiel Crazy Design a Sandra? Manolo, eso es un vaivén. Ahí es un vaivén. Tú me das y yo te doy un dar un dedo. ¡Claro! ¿Cómo va a ser? Es lo que dice la mala lengua. Pero tú me traes porque tú metes la mano al fuego, por Sandra. No, Pérez. Yo salvo, yo salvo de Sandra lo que yo sé. Yo en eso no me... ¿Tú sabes todo? No, no. ¿Cómo dice Manolo, el politiquiano? No. ¿Tú sabes todo? No, de Jesús lo que era, que no, no va. No va. ¿Qué tú sabes de Sandra? Yo no sé nada de Sandra. Sandra y yo tenemos... Desde que pasó lo... Yo creo que desde la... ¿Qué? Tuvimos una fiesta, fue en diciembre. Después de diciembre no la he vuelto a ver jamás. No sé de Sandra. ¿Y con quién bailaron? No, estábamos de presentadoras las dos en Jarabacoa. Ah, con Yaira, arrollando. Teníamos dos. Nos vemos el lunes en Jarabacoa con el rubio del acordeón. Tenemos fiesta para allá, para el Día de la Madre. Ya ustedes estaban perfectos. Ya lo saben.